Esta semana veremos el juego Crash Bandicoot, el cual es un juego de plataformas creado por Naughty Dog para la Playstation 1, protagonizado por el personaje del mismo nombre. La historia se centra alrededor de Crash Bandicoot, un marsupial mutado por el doctor psicópata Neocortex y su mano derecha Mitrus Brío. Pero Crash intenta parar los planes de su creador, o sea la dominación del mundo, lo cual no sé por qué todos los amigos quieren lo mismo, dominar el mundo, como si fuera gran cosa. Cruzando sobre cualquier contaminación que haya causado para salvar a su novia Tauna, un bandicoot femenino también mutado por el doctor Cortex y Neocortex Brío. O sea, esta tal Tauna es como un Crash pero en mujer. O sea, ay, eso es raro, pero bueno. La empresa desarrolladora Naughty Dog creó al personaje y sus primeros cuatro videojuegos. Posteriormente Naughty Dog perdió los derechos y Vivendi Universal es quien se ha encargado de la saga hasta la actualidad. El juego tiene 25 niveles normales, 2 niveles secretos y 6 batallas de jefe. El modo de juego es seguir un camino de un ambiente limitado, derrotando enemigos, evitando hoyos y rompiendo cajas. Cada una contiene distinta cantidad de fruta Wumpa, que es como una especie de fruta que le da poder a Crash. Las formas de ataque de Crash son solamente saltar sobre los enemigos y girar sobre sí mismo al lado de ellos. Algo así como Super Mario Galaxy, para que me entiendan. A pesar de su modo de juego simple, Crash Bandicoot es considerado uno de los mejores juegos de plataforma. Además de que actualmente es tomado como un clásico, ya que es raro conocer a alguien que no haya jugado Crash. Es un juego altamente recomendable para todo tipo de jugador. Bueno, hay algo que no les he dicho y es que hoy no fue Iván quien les dio la sección retro. Pues yo... Soy Batman. Adiós.